Aló, quería contarte que estaba bien triste porque no te he vuelto a ver desde que no conocimos la playa. Espero que algún día corresponda a esta llamada y si en verdad existía este número que me diste. Puedes llamarme para ver si nos podemos ver en algún lado. Te extraño, amor, aunque pensé que esta noche he verado y iba a quedar tan barcada en mi vida. Las flores ya no llegan, el poema se acabó. Lo que un día fue amor, en amargura se volvió. Ella quiere regresar del tiempo que pasó para poder revivir los placeres del ayer. Ya no puede ver las cosas igual, porque en el mar de olvido todo ya quedó. Ya en océano ha perdido su color azul. Las estrellas miran, la luna la abrazan y un ángel llora. Pasaron ya los años y a él se olvidó. El amor que prometió cuando la conoció. Entra a la habitación y en la cama él la vio. Topa su cuerpo frío. La tristeza le ha matado.